Esa parte también de Daniel Casasuz, lo comentábamos hace unos días, ¿te acuerdas? Que diste a conocer que te ibas a anotar en el proceso interno, porque algunos anotaron en secreto. Sin que nadie lo sepa. A dos procesos y hasta tres, quién sabe qué. Aquí nada más entre nos. Pero tú lo abriste, tú dijiste, yo me inscribo. Quiero ser candidato de Morena a la alcaldía de Centro con tu familia. Cuéntanos de eso. Fíjate que fue una decisión que primero que nada se tomó en familia. ¿Cómo iba yo a tomar la decisión de que, a ver, voy a renunciar a la chamba? Pues eso también se tiene que platicar con la señora de la casa. ¿Hay ahorro, no hay ahorro? ¿Con qué? Pues voy a renunciar al trabajo. Me voy a comprometer a estar visitando militantes y simpatizantes del movimiento. Platicarles un poco acerca de mi persona, esperando generar una buena imagen para que me consideren en la encuesta interna del partido. Y pues eso va a demandarme tiempo, incluso dinero de semana. Pues fíjate que dinero, pues no tanto, porque tampoco es como que andemos con un aparato, es ir a visitar las colonias. No estás llegando en helicóptero a Luis Gil Pérez, ahí está comentando. En mi vida me he subido en helicóptero. ¿Cómo querés, delegado? Sí, no, pues espero no hacerlo, porque me da un poquito de miedo las alturas. No, es una experiencia muy agradable. Tienes que vivirla. Te puedo decir que no le envidio. Bueno, ok. Entonces, pues platiqué con mi mujer, con mi señora esposa, pues con mi hija, tengo una hija de 13 años. Incluso el fin de semana, pues ya le tocó a Ivonne acompañarme a visitar a unos militantes y simpatizantes en Casablanca. Perdón, en Blancas Mariposas fue el que estuvimos. Y le dije, bueno, pues allá vamos a pasar nuestro domingo muy padre. Sí. Muy padre, muy padre. Te digo, hemos sentido mucha retroalimentación. Hemos sentido muy buena vibra en lo que estamos haciendo. Estamos muy contentos. Estamos disfrutando más que nada la experiencia, ¿no? Gracias.